En pasados días se realizó en Sonson la conmemoración del Día de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, una fecha para recordar que todos tenemos derecho a ser parte activa de la sociedad. En Sonson, 150 personas en situación de discapacidad hacen parte de los diferentes programas que son ofertados desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia. El programa de discapacidad tiene entonces adultos mayores con discapacidad, trabaja con ellos un día a la semana con capacitaciones, actividades lúdicas, recreativas. Tiene el programa de psicopedagogía, el cual atiende más de 60 niños de las diferentes instituciones educativas del municipio para fortalecer en ellos lectoescritura, concentración o el área de conocimiento básico que ellos requieran. También se trabajan clases de danzas, clases de dibujo y en ese momento articulados con la Dirección de Cultura estamos trabajando también en un proyecto muy bonito sobre música. Desde las entidades locales y departamentales se hace el llamado a familiares, amigos y cuidadores de las personas en situación de discapacidad a que hagan parte de los diferentes programas. Desde educación, desde cultura, deporte, inclusión productiva y también el reconocimiento de ellos de sus derechos, de sus derechos en los cuales no sean excluidos, en el que existe una participación en cada uno de los procesos hacia estas personas con discapacidad en el municipio, no solamente de Sonsón, sino de todo el departamento de Antioquia. Hoy con la política pública y estos planes de acción que se vienen materializando y en ejecución, queremos que sea de manera construida y de manera articulada con todas las dependencias de cada uno de los municipios y también por qué no decir que existe una mayor participación de los comités municipales de discapacidad en los cuales nos integran cada una de las categorías de discapacidad que existen en cada territorio. Para quienes hacen parte del comité de discapacidad en Sonsón, este tipo de eventos y el acceso a varios programas los hace parte activa de la sociedad. Precisamente es eso, el reconocimiento a que no queden aisladas, a que no queden enfrascadas en un rinconcito de un espacio, de una casa o de una finca, de cualquier otro lugar. Entonces, pues lástima que sea un día, pero el reconocimiento debería ser diario de parte de todos nosotros, del municipio y de las mismas familias. El llamado es a eso, a que las familias no colaboren y contribuyan a esconder a ese personaje, a esa persona que obviamente debe tener un valor y debe tener una actividad y se le puede desarrollar de alguna forma, gracias a múltiples actividades que la misma alcaldía nos está brindando. Entonces, pues el llamado es a eso, a que acudamos a esos espacios y poco a poco vamos saliendo de estos vacíos y de estos espacios oscuros. Que se involucren, que sea una participación activa, de que nosotros miremos acá uno de esos pares que existen dentro del municipio y lo hagamos partícipe y podamos nosotros gozar, gozar de estos derechos, porque son unos derechos que tienen las personas con discapacidad. También una información muy importante, en este momento la Secretaría de Salud del municipio está realizando una caracterización de personas con discapacidad. Se pueden acercar a la Secretaría de Salud porque estamos en espera de que la seccional de salud nos envíe la circular para certificar a todas estas personas. A partir de tener este certificado, que se va a llamar certificado de discapacidad, a partir de ese momento ya pueden acceder a muchos beneficios que nos entregan desde la Gobernación.